La semana 14, en el desarrollo de la asignatura Historia del Derecho y Derecho Romano, estará dedicado al derecho de familia. Vamos a analizar el tema del ingreso a la familia, las formas de cómo se ingresa a una familia romana, a la domus, la posición del esclavo en la familia romana y el proceso que tiene de manumisión. ¿Quiere mostrar que quiere estar cerca de ti? ¿Cómo lo hace? Sonríe y me llama para que vaya. Mis hermanos y yo somos como una sola persona. Cuando el hermano mayor está fuera de casa, el mediano duerme con la mujer. Y cuando se va el mediano, entonces el menor comparte el hecho con la mujer. Estamos de acuerdo en que no hay diferencia en cuál de nosotros toca a Sepal o duerme con ella. No hay celos entre nosotros. El hermano más joven ha estado todo el rato fuera de casa, por eso todavía no ha dormido con su mujer. Si manifiesta este deseo, los demás hermanos saldremos de casa ese tiempo. Todavía no he hecho el amor con mi mujer. Soy virgen. Tenemos cuatro hijos. Los tres mayores son míos y el más pequeño de mi hermano. Estoy segura de ello porque mi primer marido no estaba en la aldea cuando ocurrió. Con mi segundo marido. Quiero a todos los niños por igual, aunque tengo debilidad por el más pequeño, a pesar de que sea el hijo de mi hermano. Siempre digo que tengo cuatro hijos. Todos me llaman papá, aunque no soy el padre biológico de ninguno de ellos. El tener más de un marido es bueno para todas las mujeres. No tiene que preocuparse por los niños, porque tiene varios maridos para mantenerlos. Gracias a esto pueden estudiar e ir al colegio. Los niños de Sepal, como los demás niños de la aldea, tienen que andar a diario varios kilómetros para llegar al colegio. Aquí se llama a los alumnos a clase con un gom. Atención, en pie. Un, dos, tres. El sueño de toda la familia era que el hermano más joven fuera a la universidad. El mediano terminó la básica y yo solo estudié hasta segundo en el colegio. Número tres, cuatro. Se pasa lista no con los apellidos de los niños, sino con el número de la casa en la que viven. No tengo estudios, pero sé leer y escribir en nepalí. Sepal solo sabe firmar. Sepal, te puedo enseñar un poco de polaco. ¿Quieres? Vale. Esto... Hola. Hola. Es namasté. Buenos días. Cuando le das algo a alguien dices, toma. Bien. Sepal, eres una campeona. Tienes una pronunciación en polaco que me deja impresionada. Ahora di... Mujeres de lugares remotos. Choca esos cinco. No tengo estudios. Nunca llegaré a ser, por ejemplo, primer ministro. Pero soy capaz de trabajar bien en el campo y cuidar de la casa. ¿Para qué necesito más? Las cuñadas de Sepal tienen otra opinión. Para ser de aquí, son casi feministas. No es tan sencillo tener tres maridos y satisfacerlos a todos. Por eso no me gustan esos matrimonios. Cuando se tienen varios maridos, ya se sabe. Cada uno de ellos espera tener uno o incluso varios hijos. En una situación así, creo que tendría que tener quince hijos. Tres maridos son un problema para una mujer, porque tienen diferentes necesidades y quieren hacer diferentes cosas en el mismo momento. Uno dice, por ejemplo, prepárame algo de comer. Otro dice, lávame la ropa. Y el tercero pide que des de comer a la vaca. Es algo que no me gusta nada en absoluto. Yo tengo un marido y así estoy bien. Tenemos estudios y por eso no queremos otro modelo de matrimonio. Nos gusta estar a los dos solos. ¿Sabes que según las leyes nepalíes, no se puede tener más de un marido? Aquí no se trata de leyes. Se trata de nuestra cultura y tradición. Según estas, la mujer tiene que tener tres o cuatro maridos. Tenemos que respetar nuestras propias costumbres. Es nuestro derecho. Y lo respetaremos. Queridas mujeres del extranjero, tener tres maridos es realmente lo mejor. Así toda la familia puede estar junta y nosotras, las mujeres, nos hacemos más ricas. Parte de derecho de familia inicia con el análisis de cómo se reconocía la familia en la época primitiva. En la época primitiva, el lazo que une a los miembros de esta pequeña sociedad incipiente, recién rudimentaria, estos miembros están reunidos por las relaciones sexuales entre ellos. El clan logra la defensa y cumplimiento de sus necesidades y está basado en la procreación. La mujer es el sustento de esta sociedad porque ella puede procrear a los miembros de este clan. De allí es que las sociedades serán matriarcales. Teniendo como nota característica que los hijos identifican a sus progenitoras o madres, más no al padre de estos. Poco a poco, esta sociedad matriarcal ha ido transformándose. La historia nos dice que ha sido momentáneo, ha sido muy corto el tiempo de sociedades matriarcales, surgiendo más bien y teniendo más tiempo las sociedades patriarcales por la necesidad de visualizar a una persona como fuente fuerte que pueda sustentar a la familia. Bueno, en la actualidad decíamos de que nuestro sistema legal no permite la bigamia. No puede ser que una persona pueda celebrar matrimonio con varias personas a la vez. Pero existe un lugar actual en Nepal donde sí es posible encontrar esta clase de familia, centrado en que una sola mujer puede celebrar matrimonio válido con dos hermanos o más hermanos también. ¡Carambas! Pero hay que ver la razón por qué. No es porque les gusta esto, sino que es una necesidad geográfica. En Nepal, la extensión territorial no es vasta, es más bien muy pequeña. Entonces, esta necesidad hace que se permita la poligamia o la poliandría. Ciertamente, en el Perú no existe esa posibilidad jurídica de que una persona celebre matrimonio con dos o más personas porque la ley es explícita, es literal. El matrimonio es la unión entre varón y mujer. Es decir, es un acto jurídico bilateral. No permite más personas. Ingresemos un poco al tema del matrimonio, de las potestades, del paterfamilia. Bueno, ubicándonos en este contexto o caso. Vamos a ver, ¿sí? Cayo es el paterfamilia que decide todas las cuestiones de su familia. Inclusive, no tiene en cuenta la voluntad de su cónyuge. ¿Puede hacer esto estando en la sociedad romana antigua? La cuestión es, sí o no, ¿por qué en él y sólo en él se concentra la autoridad sobre los miembros de la familia? Antes de contestar, los invito a poder visualizar un pequeño fragmento sobre el matrimonio en la antigua Roma. El link les dejo aquí y les dejo pensando sobre este tema para seguir analizando el derecho de familia. Diremos entonces que en la época antigua romana, el paterfamilias es el señor que guía los destinos de la familia. También es el que se decide sobre los bienes que pertenece a estos y todo cuanto se encuentre dentro de su domus. El paterfamilias es sui iuris. Tiene entonces la función de juez dentro de este domus. Tiene la función de sumo sacerdote dentro del seno familiar. Él decide a qué deidad o dios o dioses van a venerar todos los miembros de la familia. El poder sobre la domus, sobre su cónyuge, será total, a la cual tratará como una hija más. Claro, eso es si es que él celebró matrimonio con esta mujer, con Manu, o sea, con todo el poder otorgado por parte del paterfamilia de la mujer. Hay otra celebración que se llama Cine Manu, que le otorga algunos derechos limitados sobre su cónyuge y sobre sus bienes principalmente. Entonces vemos una situación. Indica, Creta, hija de un ciudadano romano, ha sido encontrada conversando con el vecino de la casa de al lado. El padre ha mandado castigarla dándole azotes y después ha dispuesto a enviarla con su tía a una hacienda lejana. La pregunta es, ¿puede hacer esto el paterfamilia? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta en el caso de Creta tendría que ser que sí. Sí, sí, ya que la familia tiene carácter autónomo e investía al paterfamilias el poder. Hay un poder concentrado en el paterfamilias, de ser magistrado doméstico por derecho propio, de suma autoridad dentro del grupo, en el que ni siquiera el poder estatal pudo penetrar durante mucho tiempo. Si el paterfamilias mandó azotar a su hija, nada impide que lo haga. ¿Por qué? Porque dentro de la domus él tiene el poder. La magistratura que ejercía le concedía poderes de supremo juez y en su ejercicio pronunciaba sentencias por las que podía condenar a los integrantes del núcleo familiar con penas como la exclusión de la domus, la flagelación, la prisión y hasta la muerte. La muerte solo se aplicó en primeros tiempos de Roma, no en todas las épocas, porque hubo transformándose este derecho. Por ejemplo, se decía que el paterfamilias podía matar al hijo en cualquier momento en la etapa clásica del derecho romano. Después se decía que el paterfamilias podía vender a su hijo, pero si lo vende, en la tercera vez ya el hijo se emancipaba automáticamente del paterfamilias. Luego, ya con la edad media, también existía la posibilidad de venta única de su hijo, pero por casos de extrema pobreza. Ya vemos en la actualidad que es imposible que una persona pueda vender a su hijo. Esto es un acto totalmente prohibido. El derecho de familia, que regula la institución de la familia, tiene partes constitutivas. Desde el derecho romano hasta la actualidad, viene a ser el parentesco, que es el vínculo consanguíneo que une a los miembros de la familia. La patria potestad, que en la actualidad se concibe como el deber y derecho de cuidado de los hijos menores de edad y de los bienes que éstos pudieran tener. Y luego, como parte constitutiva, también tenemos al matrimonio, que es la unión, el vínculo que une tanto a la mujer y el varón, y que tiene efectos jurídicos. Según Sabigny, las partes constitutivas, entonces, del derecho son el parentesco, la patria potestad y el matrimonio, y así quedó establecido hasta la actualidad. Si una de las partes constitutivas del derecho de familia viene a ser el parentesco, en el derecho romano se identificó tres clases de parentesco. La agnatio o parentesco cognaticio, la cognatio, y luego tenemos la afinidad. Vamos a ver la cognatio o parentesco cognaticio. Es el parentesco donde se toma en cuenta el vínculo consanguíneo, teniendo en cuenta un tronco común. En el derecho romano, este vínculo no surta efecto jurídico porque se toma en cuenta el vínculo consanguíneo, tanto femenino como masculino. Y nosotros ya sabemos que lo femenino no tiene efectos jurídicos. La mujer está destituida del derecho por razón de sexo. En cambio, se visualizaba el parentesco agnaticio o la agnatio, que es el parentesco que une sólo a los miembros varones de una familia. Este vínculo podía ser consanguíneo, padre, el hijo, el abuelo, el tío, el sobrino, el primo, hasta el sexto grado de consanguinidad con Justiniano. En nuestra legislación actual, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y puede ser también un vínculo civil a través de la adopción. Entonces, aquí las personas, esta familia, no comparte una misma línea genética, sino más bien hemos adoptado a una persona que no tiene el vínculo consanguíneo con esta familia. Pero ciertamente va a tener los mismos efectos jurídicos. Del agnatio surge el consejo de familia, el derecho sucesorio. El consejo de familia se crea cuando los miembros de la familia agnaticia, padre, abuelo, tío, sobrinos, primos, que están emparentados entre sí y forman una genz, entonces a la ausencia de uno de ellos se da una especie de auxilio legal a esta persona que ha fenecido. Si ha dejado testamento, el consejo de familia vela porque se respete el acto de última voluntad. Si no ha dejado testamento, por ejemplo, entonces se formará el consejo de familia para que entre ellos se nombre a la persona que va a representar a los hijos menores de edad. La afinidad es un parentesco que se crea por efecto del matrimonio entre los parientes de los cónyuges. Los cónyuges no tienen grado de parentesco en ningún grado ni clase, pero los parientes de esto sí están emparentados por afinidad. En la actualidad, da la idea que lo que se maneja como regla viene a ser el parentesco cognaticio, que se ha subsumido al parentesco cognaticio. Es decir, de que en la actualidad el parentesco viene a ser la reunión de personas que comparten una misma línea genética, por eso es el parentesco consanguíneo, y que surte efecto jurídico hasta el cuarto grado de consanguinidad. También tenemos parentesco por afinidad que va a tener efecto jurídico hasta el segundo grado de afinidad. Veamos un poco más el parentesco cognaticio o la cognatio. Vamos a ver aquí una situación. Patricio es hijo de Fabia Claudia. El parentesco que los une entonces se denomina la cognatio. ¿Por qué? Porque es el parentesco fundado en el vínculo de sangre que unía a las personas que ascendían unas de otras o de un autor común, que tanto podía darse en línea masculina como en línea femenina. Esta es la cognación. Dentro de la cognación se da el parentesco en línea recta. Padre, hijo o abuelo, padre, hijo. Línea recta. También se ve el parentesco en línea colateral teniendo en cuenta un mismo tronco común. Hermanos, tienen un mismo tronco común que es el padre. Pero habíamos dicho que esta clase de parentesco en el derecho romano no tiene efectos jurídicos. Pero en nuestra legislación actual sí tiene efecto jurídico con la particularidad que ya no se ve si es varón o mujer. Solamente si comparten un mismo vínculo con sanguíneo ya se dice que son parientes. Ya puede ser parientes en grado o en parentesco en línea recta o en línea colateral. Para eso también los invito a visualizar un pequeño fragmento, una explicación sobre la importancia de los grados de parentesco. Bueno, nosotros hemos indicado la importancia, para los que no puedan visualizar el video, es que se da la importancia en cuanto a lo que es el derecho de sucesiones. ¿Quién es el heredero de quién? El parentesco agnaticio hemos indicado que es el vínculo que mantenía la comunidad que estaba representado por los descendientes legítimos sólo por línea de varones. Entonces, ¿cómo se ingresaba a esta familia? ¿Cómo es que estos varones decía que existe un vínculo? Uno es por matrimonio. El hijo nacido dentro del matrimonio se supone hijo del marido. Por tanto, aquí hay una suposición de filiación y entonces el hijo está emparentado agnaticiamente con su padre. Ahora, ¿qué pasa que si el padre ha tenido un hijo fuera del matrimonio? Entonces, el padre podía legitimar, reconocer al hijo. Entonces, éste estaba agnado, ligado legalmente a su padre, pero no a la domus de su padre. O sea, su cónyuge, sus hijos, que pudiera tener el paterfamilias, no están ligados al legitimado porque éste ha nacido ex justis nupsis, fuera del matrimonio. Otra forma de ligar, de unir por parentesco agnaticio es la adopción. Ciertamente, hasta ahora existe la adopción, ¿sí? Ciertamente. La adopción se daba por dos razones o por dos formas. La adopción, por obviamente dicha, que es insertar a un menor de edad a una familia que no tiene vínculo consanguíneo con esa familia. Lo adopto, lo inserto dentro de mi familia. La drogación también es una adopción, pero de una persona mayor de edad. Un sui juris adopta a otro sui juris. Bueno, ahora, ¿cómo se daba la legitimación? La legitimación es el reconocimiento por parte del padre a su hijo de forma voluntaria. En la actualidad, a través de la firma en el acta de nacimiento de esa persona. Luego también, con posterior matrimonio, el hijo nace, oh, qué bueno, es mi hijo, ahora me caso contigo, celebro matrimonio. Entonces, hay un reconocimiento, una legitimación posterior. La legitimación también se puede dar mediante testamento. Si el padre hubiera dejado un testamento y ahí reconoce al hijo como legítimo, entonces éste tiene también derechos sucesorios. Del parentesco agnaticio se puede organizar el consejo de familia. En el consejo de familia romano antiguo, se podía organizar teniendo en cuenta a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los sobrinos y al adoptado mismo también tratado como hijo. Entonces, estas personas reunidos en consejo familiar podían nombrar un tutor, por ejemplo, para la mujer, la esposa, y para los menores de edad dejados por alguno de estos miembros del consejo. También se podía nombrar un curador para que pueda administrar los bienes de las personas que están imposibilitadas de ejercer la administración de sus bienes per se, por sí mismos. Si el padre ha muerto antes que el hijo nazca, entonces también surge la idea del curador del hijo póstumo. Entonces, ahí entra tallar también el consejo de familia. Ciertamente, en nuestra legislación actual, también se maneja similares reglas para la función del consejo de familia. Entonces, diremos que en Roma existió un parentesco civil o agnación y uno natural o cognación. También la legislación romana reconoció un tercer vínculo parental, que es la afinidad, que se formaba entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Estamos hablando de los suegros y de los cuñados. Para ir terminando, vamos a ver una situación en que ustedes van a reconocer estas parentesco agnaticio, cognaticio y la afinidad. Y los invito a poder analizar en forma individual y luego nos encontramos. Calpurnia, hija de Cecilio y Mila, está casada con César. Ellos tienen tres hijos, Julia, Brutus y Julio. Entonces, se nos pregunta. El parentesco es entre Calpurnia y sus hijos. ¿Cómo se llama el parentesco en el derecho romano? Entre César y Cecilio y entre César y Brutus. Los dejo pensando y luego nos encontramos verificando nuestras respuestas. Sé que ustedes ya han podido identificar perfectamente el parentesco que los une a estas personas. Entre Calpurnia y sus hijos habrá un parentesco cognaticio o la cognatio que no surte efecto jurídico en el derecho romano. Entre César y Cecilio existe un parentesco por afinidad, puesto que César está casado con Calpurnia. Y entonces, Cecilio viene a ser el suegro de César. Entre César y Brutus existe un parentesco de la cognatio y sí tiene efecto jurídico. En la actualidad ya no se ve de que si es hijo o hija. Simplemente es hijo y tiene los mismos derechos. Bueno, estimados estudiantes, sobre los temas que hemos tratado podemos decir que el pater familias es el jefe que tiene todo el poder sobre la domus. La mater familias está sujeta a la manus maritalis, es decir, la autoridad del pater familias. El alieni iuris o el hijo, el filius, está sujetado por la patria potestad y el que ejerce autoridad sobre él es el pater familias. Es un poder absoluto que con el tiempo va transformándose. El esclavo, resocosa, está atado, está dominado por el pater familias bajo el derecho de la dominica potestad, que es la autoridad del pater familias sobre los esclavos.